Bienvenidos, bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que reflexiona con ustedes sobre la realidad de nuestra región. En Bolivia se alista otra barbaridad dictatorial, proscribir el movimiento al socialismo por parte de la dictadora Yanine Áñez. Claro, ella no es la creadora de toda esta trama de abusos, solo es un instrumento más de las fuerzas empresariales y de cierta embajada. En medio de una pandemia que se agudiza cada día más con escándalos de corrupción por medio, exigencias de rendir cuentas del dinero llegado del exterior, la mayor preocupación de las fuerzas dictatoriales es impedir que Luis Arce gane al menos la primera vuelta tal como lo señalan las encuestas. Por supuesto, también hay encuestas que le dan el triunfo al candidato del MAS en primera vuelta. Por eso nos preguntamos, ¿cómo afrontan las fuerzas políticas y sociales de Bolivia este momento dramático para su democracia? De eso queremos conversar con el analista político Gabriel Villalba, con quien nos conectamos ya en La Paz. ¿Qué tal Gabriel? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal Orlando? Es un placer volver a participar en tu programa para analizar la coyuntura política de mi país, el Estado Plurinacional de Bolivia, y pues siempre un placer compartir contigo con tu equipo. Sí, de entrada te preguntaría, ¿cómo estás viviendo esta pandemia? ¿Cómo la viven los bolivianos? ¿Cómo afrontan esta dramática situación que parecería que en las últimas dos o tres semanas se incrementó y se agudizó mucho más? Sí, Orlando. La intencionalidad política del régimen de facto de Janine Áñez es que no se realicen las elecciones este 6 de septiembre. Para que no se realicen las elecciones, ellos necesitan una mayor cantidad de contagios, una mayor cantidad de decesos, y es lamentable, pero el cálculo político está primando por sobre la vida, por sobre la salud. Esa es la intencionalidad política que tiene el régimen, un régimen que tiene la tarea de disminuir o al menos contener los casos de contagios, los casos de decesos, y que actualmente no lo está haciendo. No lo está haciendo por esta jugada, por esta intencionalidad política por la cual ellos quieren prorrogarse en el poder. Es lamentable que se utilice la pandemia con fines estrictamente políticos, con fines estrictamente electorales, y el régimen de facto en Bolivia así lo está haciendo. Esto que acabas de mencionar es muy importante porque parecería que no solamente en Bolivia, y no quiero alejarme de la realidad de tu país, pero parecería que incluso, por ejemplo, hay una intención manifiesta rato, subrepticia también en otros momentos, de generar una especie de genocidio, entre comillas, inocente, para eliminar incluso a los pobres de un mensaje bastante neofascista. Parecería que esto también se instala en la cabeza de quienes conducen el país ahora, por supuesto, desde la dictadura que se vive en Bolivia. Sí, evidentemente, recordemos también el panorama geopolítico mundial previo a la pandemia. Teníamos una guerra financiera declarada, una guerra tecnológica declarada, una guerra por el 5G declarada, y en Latinoamérica recordemos todos los acontecimientos en Chile, los acontecimientos de los chalecos amarillos en Francia. Es como que la pandemia viene a, pues, precisamente encajar en un concierto internacional y regional álgido políticamente, en el que las fuerzas populares estaban manifestando contra los regímenes totalitarios. Tienes el caso de Bolsonaro en Brasil, tienes el caso también boliviano con toda esta gesta del golpe de Estado en Bolivia. Entonces, evidentemente, se ha instrumentalizado la pandemia con fines políticos de todos estos gobiernos totalitarios, autoritarios. Entonces, sin duda, creo y coincido contigo, Orlando, de que se está utilizando con intencionalidad política la pandemia. Claro, Gabriel, y ahí frente a eso también hay un elemento que es muy particular de Bolivia. A pesar de la pandemia, a pesar de la acción dictatorial del gobierno, existen manifestaciones, existen marchas, hemos visto movilizaciones. ¿Es posible que esto se mantenga, se incremente, se agudice, o por el contrario, frente a esa expresión política de los sectores sociales bolivianos, se agudizará la represión? Mira, Orlando, la falsa hegemonía que ha construido el régimen de facto de Yanine Áñez, la ha construido, valga la redundancia, con la utilización abusiva de los aparatos coercitivos y coactivos del Estado. Tenemos la masacre de Sacaba, la masacre de Sencata, tenemos la represión en Caracara, tenemos esta utilización abusiva de los aparatos policiales y militares. Es más, en Bolivia, el ministro de Defensa, Luis Fernando López, que es encargado de las fuerzas militares, también cumple las funciones de ministro de Salud. Es a la vez ministro de Salud y es a la vez ministro de Defensa, encargado de las fuerzas militares. Entonces, todos nos preguntamos, ¿con qué van a combatir el coronavirus en Bolivia? Con militares, armados hasta los dientes, con helicópteros militares, con armamento bélico. Sin duda, las manifestaciones sociales se hacen sentir en el país y algo que no te muestran los medios hegemónicos de comunicación son las medidas de bioseguridad que los manifestantes estamos en las calles utilizándolos del distanciamiento social, la gente está con sus barbijos debidamente protegidos y esto no te cuentan, ¿no? Los medios hegemónicos de comunicación construyen esa matriz de que los masistas, ese bloque nacional popular, son unos salvajes que no respetan la cuarentena y que quieren mayores incrementos de casos de contagios y de decesos, pero sin duda esa es la intencionalidad política del gobierno y del régimen, ¿no? Es algo que se está sosteniendo en el tiempo, Orlando. Todos los fines de semana se realizan cacerolazos y petardazos. Todos los domingos en repulsión a ese gobierno o régimen de facto que está atentando contra la vida, contra la salud. No nos está brindando soluciones ni socioeconómicas ni sanitarias y además está cometiendo grandes actos de corrupción. Además, intentando prorrogarse en el poder, ¿no? Con este intento de proscripción, de inhabilitación del movimiento socialismo. Gabriel, ahí se me ocurre pensar que así como plantean que no se desarrollen las elecciones del 6 de septiembre, por la situación de la pandemia. También habría que decirle a la señora Yanine Áñez que está contagiada de COVID, que renuncia a que la situación es tan grave, entonces ella no podría gobernar si tiene COVID. Entonces, paradójicamente, esa lógica no les va a funcionar. Acabas de mencionar un tema importante. Hay denuncias de corrupción. El movimiento socialismo, otros analistas y editorialistas del leído de Bolivia, que señalan que se transparenten las cifras de donaciones que ha recibido el gobierno, porque parecería, no tengo las pruebas, de que buena parte de ese dinero no precisamente está siendo canalizado a la ayuda a la población, sino que se quedó en alguna parte. ¿Es cierto eso? ¿Quién puede controlar, quién puede fiscalizar esa situación? Sin duda, Orlando, mira, nosotros, los bolivianos, hemos creído de buena fe de que Yanine Áñez y muchos miembros de su gabinete están contagiados con el COVID-19. No nos han mostrado ningún certificado médico fehaciente que pruebe su condición sanitaria, su condición de contagio del COVID-19. Es una estrategia más para sembrar el shock colectivo en la población, el pánico colectivo de que las autoridades del gobierno se estarían contagiando de COVID, que la misma presidenta se estaría contagiando de COVID, y paradójicamente dicen, somos asintomáticos. Yanine Áñez dice, el virus no ha sido muy agresivo conmigo, con esas palabras. Sin duda, nos engañan en todo ámbito. El tema de las donaciones internacionales es un tema también en el cual nos han engañado. El caso de los respiradores, la corrupción en plena pandemia, jugando con la salud y con la vida de los bolivianos. Por otro lado, tenemos el chantaje presidencial que se ha realizado este último fin de semana, Orlando, en el cual Yanine Áñez ha dicho, les voy a dar un bono de 500 bolivianos. A ver, el dólar está más o menos, para hacer una comparación allá con Ecuador, 696 bolivianos hacen 100 dólares, ¿no? Yanine Áñez ha dicho, les voy a dar 500 bolivianos, siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría del movimiento del socialismo, apruebe un crédito de 327 millones de dólares desde las instancias del FMI, endeudando e hipotecando al país, rifando nuestra soberanía económica que se ha construido en estos 14 años. Ese es el sometimiento, incluso público, el chantaje público que realiza Yanine Áñez a todos los bolivianos, en estas condiciones es en las que estamos sopesando este régimen, querido Orlando. Claro, y en esas circunstancias, dadas las condiciones actuales de pandemia, de insatisfacción social, ¿hasta dónde las condiciones ya de la sociedad, del pueblo boliviano, están de alguna manera permeadas por esta insuficiencia de orden público para atender? ¿Hasta dónde esta pandemia, que en las últimas semanas se ha incrementado, se podría agudizar y con eso justificar la no realización de las elecciones? Te hago este señalamiento porque parecería, como tú mencionaste, que es a propósito esto, pero también es cierto que buena parte del contagio no tiene atención urgente, no tiene atención inmediata. Es decir, esto va a convertirse en una mortandad y frente a eso, incluso la gente va a preferir estar en la casa que salir a votar, en el caso de que se dividieran las elecciones el 6 de septiembre. Sí, ya lo han denunciado muchos periodistas, además denuncias valientes, Orlando, en una coyuntura en que los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos inherentes a la libertad de expresión, han sido y están siendo vulnerados, están siendo restringidos, están siendo violados. Tenemos el caso del periodista Jimmy Turri, el caso de censura a María Galindo, el caso de censura y persecución política, incluso judicial a diversos periodistas. Aún así, los periodistas se han manifestado también en diversos círculos mediáticos, diciendo que el gobierno nos ha abandonado a nuestra suerte, no nos brinda las condiciones de salubridad. Yanine Áñez públicamente dice que se ha hecho la prueba 10 veces, la prueba rápida de COVID-19 se la ha hecho 10 veces, mientras los bolivianos, el común denominador de los bolivianos, no tenemos el acceso ni siquiera para una sola prueba. Nos vienen a decir que el sistema sanitario se está fortaleciendo, sin embargo, la gente lo vive todo el tiempo en las calles y también lo han dicho las instituciones de salubridad públicas y privadas, el sistema sanitario ha colapsado ya hace bastante tiempo. Recientemente hemos tenido, como pasaba en Guayaquil, gente muriendo en las calles. Entonces, ya no dan abasto los sistemas de salubridad públicos ni privados, y el gobierno no está haciendo absolutamente nada en el sector sanitario y de salud. Es realmente lamentable. Están tratando de llegar hasta septiembre con esta hipótesis, el régimen precisamente, y decirnos a todos los bolivianos, ven, les hemos dicho, les hemos dicho que en septiembre iban a subir los casos. Por eso no se tienen que realizar las elecciones. Pues precisamente están subiendo los casos porque el régimen no está haciendo absolutamente nada. Vamos a hacer la primera pausa, Gabriel, y enseguida volvemos para hablar de la perspectiva política y electoral con todo lo que esto contiene de persecución, proscripción política también. Vamos a la pausa y enseguida nos volveremos a conectar con La Paz para seguir comenzando con el analista político Gabriel Villalba, aquí por Telesur. Agradecemos y felicitamos al personal de este medio de comunicación, comunicación más efectiva, más efectiva, comunicación liberadora, orientadora para los pueblos del mundo, a los libertadores de la humanidad, y de él, y una gran obra para los más humildes, una gran obra para los pueblos que luchan por su libertad, por su dignidad, por su identidad. Decirles, hermanos y hermanos, muchas felicidades, mucho éxito, mucha suerte. Estaremos siempre con la suerte, que están servizos de todo el año. Estamos de vuelta aquí en Clave Política, a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y ahora vamos a seguir conversando con el analista político Gabriel Villalba, quien se encuentra en La Paz de Momento. Gabriel, hay intentos de proscribir la candidatura, de anular la candidatura de Luis Darce. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cuáles son los justificativos? ¿Con qué argumentos está planteándose la dictadora Janine Áñez esta posibilidad, dado que, como se ha planteado antes, ya impidieron la participación de Evo Morales, y ahora incluso quieren aniquilar al movimiento al socialismo. ¿Cómo se entiende esto? Sí, Orlando, sin duda hay que entender también el desarrollo histórico de los acontecimientos. Ya el 30 de junio, el mes pasado, el movimiento al socialismo lanzó un pronunciamiento a nivel nacional e internacional apuntando, señalando, denunciando que precisamente el régimen de facto estaría intentando proscribir al movimiento al socialismo a través de la persecución judicial de nuestro candidato Luis Arce Catacora, a partir de una denuncia o una querella penal instaurada por la adquisición de un software cuando él era ministro de Economía. A través de esta figura legal, artificialmente armada, esta denuncia, esta querella, estarían intentando proscribir al movimiento al socialismo. Esto ya se ha denunciado el 30 de junio, como te decía Orlando. Y recientemente, ¿qué es lo que está apuntando el régimen de facto y sus satélites periféricos como las fuerzas de creemos de Luis Fernando Camacho, el líder cívico, líder entre comillas cívico, heredero de Branco, Marinkovic, que gestó los acontecimientos violentos el año pasado, la quema de los tribunales electorales departamentales, la quema de las casas de campaña del movimiento al socialismo, la amenaza, quema de casas de familiares de las autoridades del movimiento al socialismo, pues estos personajes le están diciendo, están tratando de apuntar como un delito electoral conforme la ley del régimen electoral boliviano, el hecho de que en una entrevista realizada el 14 de julio, Luis Arce Catacora habría difundido encuestas. Esta es una falacia, ya que en una entrevista realizada en el canal televisivo a Ayala con el periodista Enrique Salazar, el candidato del movimiento al socialismo, Luis Arce Catacora, lo que hizo fue responder a la pregunta del periodista. Esto no infringe, con algunos datos, esto no infringe precisamente la ley del régimen electoral en sus artículos 135 y 136, porque Luis Arce no estaba difundiendo ninguna encuesta, no estaba elaborando ninguna encuesta y no estaba financiando ninguna encuesta. ¿Qué nos dicen las fuerzas neoconservadoras, las fuerzas golpistas? Dicen que Luis Arce habría difundido una encuesta a partir de esa entrevista el 14 de julio. Este argumento se cae por su propio peso y por su propia inconsistencia, puesto que el calendario electoral, Orlando, recién se reinicia el 25 de julio. Es decir, que hacia el 14 de julio, fecha en la que se pronunció el candidato Luis Arce Catacora, no estaría incumpliendo ningún plazo del calendario electoral, por lo tanto, no estaría incurriendo ningún tipo de delito electoral, si es que sí lo quieren ellos encasillar, si es así que el régimen lo quiere, pues, proscribir. Entonces, nos damos cuenta a través de este análisis lógico la inconsistencia jurídica de esta denuncia de delito electoral contra el movimiento socialismo y contra el candidato Luis Arce Catacora. Claro, esto se inscribe en la guerra de las leyes o la lawfare, que además en Brasil, Ecuador, en Argentina en su momento también ocurrió. Es decir, no es ajeno a una matriz política que ya sabemos que desde cierta embajada se organiza y se programa, casi como un sistema informático para el resto de la región. En lo que acabas de mencionar, ¿hasta dónde entonces habría recursos legales para anular esta posibilidad? ¿Es posible que el MAS, utilizando esos recursos, pueda continuar la campaña? ¿Hasta dónde hay condiciones para eso? Sin duda, el movimiento socialismo, Orlando, representa más del 50% de la población boliviana. Es decir, si se proscribiría o inhabilitaría al movimiento socialismo, se estarían violando los derechos políticos de más de la mitad de los bolivianos. Sin duda, no creo que el régimen se anime a tanto, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está también con los ojos puestos en Bolivia por todo lo que va a acontecer. Y lo que está aconteciendo actualmente, tenemos un ministro de gobierno psicópata, es el señor Arturo Murillo Prijic, que incluso se inventa autoatentados, se inventa actos terroristas. Y esto ya ha sido develado, ya ha sido demostrado en utilización de grupos paramilitares, Orlando, como son Resistencia Juvenil Cochala, y esto hay que denunciarlo a nivel internacional. Ya está cursando en las denuncias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están masacrando a la población de Caracara, una población aledaña al botadero de la ciudad de Cochabamba. Entonces, tenemos toda esta suerte de construcciones violentas, por otro lado mediáticas, por otro lado pandémicas, que están tratando de que no se realicen las elecciones. Pero si las elecciones se podrían realizar, todo estaría previsto conforme al calendario electoral, pues entonces están buscando, como te dije, inhabilitar al movimiento socialismo. Esta hipótesis, esta denuncia de que el movimiento socialismo estaría cometiendo un delito electoral, se cae por su propio peso, por el propio análisis de los plazos, como te dije hace un momento. Luis Arce simplemente respondió a unas preguntas el 14 de julio, y el calendario electoral recién se inicia el 25 de julio. Entonces, no hay temporalidad de un delito electoral. Pero, por otro lado, sigue latente el proceso penal contra Luis Arce por esta adquisición de software cuando él era ministro. Sin duda, no creo que el régimen se anime a tanto, pero hay que esperar lo peor de ellos. Las organizaciones sociales, las organizaciones de la sociedad civil están movilizadas para que no se viole este derecho fundamental de la representatividad política, querido Orlando. Entonces, en esa perspectiva también hay otro elemento que podríamos analizar, y es por qué no fructificó la posibilidad de la unidad entre la candidatura de Janine Áñez con Carlos Mesa. La derecha se ve disminuida, hay mucho celo. ¿Qué pasó para que esto no se desarrollara? Sí, era algo que estaba sonando mucho aquí en la coyuntura política electoral en Bolivia, esta alianza entre Carlos Mesa y Janine Áñez. Un Carlos Mesa y una Janine Áñez que representan lo mismo, representan el mismo bloque golpista, Orlando. Entre Luis Fernando Camacho, Pumari, Carlos Mesa, Waldo Alvarez Racín, el candidato Ortiz, fueron el bloque que aglutinó y gestó las condiciones para el golpe militar, el golpe policial contra el presidente Evo Morales, contra el gobierno legítimamente electo. Representan lo mismo. ¿Qué es lo que ha pasado? Sin duda, el régimen de facto de Janine Áñez con el tema de los respiradores, con el tema de la pésima administración sanitaria, la pésima administración socioeconómica, se está cayendo. Y todos los aliados que de momento le estaban apoyando se están alejando del régimen. Es por eso que Carlos Mesa dice, bueno, yo prefiero dar un paso al costado, no juntarme con Janine Áñez ni con Juntos, valga la redundancia porque así se llama su fuerza política, no me voy a juntar con ellos y voy a tratar de pelearla por mi lado porque no quiero mancharme con toda esa suciedad política que tiene Janine Áñez y su régimen. Por otro lado, Janine Áñez está quedando cada vez más sola y también es una cortina de humo esta alianza, supuesta alianza o anuncio de alianza entre Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y Janine Áñez de Juntos para intentar decir que les interesa el proceso electoral. Sin duda, no les interesa el proceso electoral. El régimen no quiere las elecciones, no quiere que se realicen las elecciones y va a seguir consecuente con esa línea política. Tú muy bien lo decías y apuntabas, Orlando, sin duda, Janine Áñez es el títere. Los titiriteros son Eric Foronda, un señor que ha trabajado en la Embajada Norteamericana por más de 25 años y el señor Arturo Murillo Prijik, ministro de Gobierno, que abiertamente, en últimas declaraciones, también dijo que le encantan las armas y que tiene, si el movimiento socialismo y las fuerzas populares del país se movilizan, tiene seis meses de gases lacrimógenos para reprimir al pueblo. Textual, lo dijo en el programa de un periodista cruceño. Entonces, pues ese es el régimen psicópata que tenemos en Bolivia. Arturo Murillo, además, se precia de ser intelectual a sí mismo. Nadie le reconoció de esa calidad. Así es. Pero aquí en las encuestas que hemos revisado dicen que el 53% dice que Áñez nunca debía ser candidato a la presidencia, que el 83% de la gente dice que Áñez sería la que cargaría con la mayor parte de las consecuencias negativas de la pandemia. Y un 79.2% dice que la situación política del país ya es mala o muy mala. Y también el 98% dice que los hechos de violencia y enfrentamiento entre bolivianos ocurridos en el 2019 no han sido superados y podrían resurgir en cualquier momento. Estas cifras, estas estadísticas para cerrar, Gabriel, ¿no te dan cuenta a ti también de que podría estallar en cualquier momento una explosión social? ¿Que hay condiciones dadas para eso y al mismo tiempo una fuerte represión en tu país? Sí, Orlando. Mira, un gobierno transitorio tenía una única función que era convocar a elecciones en tres meses. No lo ha hecho. Es más, ese gobierno transitorio, entre comillas, hoy es también candidato, está disputando la contienda electoral cuando no debía serlo. Ese gobierno, entre comillas, transitorio, yo textualmente lo digo régimen de facto, ese gobierno transitorio no tenía que tomar decisiones sobre las políticas estructurales de nuestro país y está tomando decisiones estructurales sobre nuestra economía, endeudando e hipotecando nuestro país a los intereses foráneos, como ya lo han hecho estos capitales financieros en Argentina, lo han hecho también en Ecuador en su momento, en toda Latinoamérica, ¿no? Por supuesto que si le quitas a más de la mitad de la población boliviana ese derecho constitucional, ese derecho humano a la participación política, por supuesto que va a haber un estallido social. Es más, lo que te decía hace un momento, Arturo Murillo Príjic ya está articulando esta suerte de autoatentados, acusando a comunidades rurales, a comunidades populares, de que estarían realizando atentados contra el Estado, estarían intentando hacer actos de subversión, actos de terrorismo, ¿no? Siendo que él está articulando todo eso. Sin duda, la gente va a reaccionar cuando se suspendan las elecciones el 6 de septiembre, porque sin duda no podemos seguir viviendo en esta condición, ¿no? El régimen, de facto, no está haciendo absolutamente nada y no entiendo por qué quiere seguirse prorrogando en el poder, sin duda es para seguir robando, porque tampoco brindan las soluciones. Entonces, otro gobierno, lo que Bolivia necesita es un gobierno legítimamente electo, legalmente constituido, para que pueda solucionar los problemas de salud y los problemas económicos que actualmente tenemos en el país. Muchísimas gracias, Gabriel. Un abrazo a la distancia. Cuídate mucho. Un abrazo, Orlando. Un abrazo. Muchísimas gracias al analista político Gabriel Villalba. La situación de Bolivia, como ya hemos escuchado, es lamentable, es dolorosa, pero también es dramática en función de lo que ocurre con la pandemia y la persecución que se mantiene. El señor ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como ustedes escuchan, además tiene el arma afilada, apuntada, lista para cualquier explosión de orden social o protesta, por mínima que ésta sea. De esto estaremos pendiente en Telesur y también reflexionando aquí en Enclave Política. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao. 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 Chao.